¡Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Platinum Vídeo en el episodio número 8 y vamos a continuar! Primero que nada chicos, tengo que, desde una vez aviso, si se llega a escuchar mal el audio de este capítulo, pido una disculpa porque al parecer se me está rompiendo el micrófono con el que grabo actualmente, el micrófono de los audífonos, de los cascos He hecho varias pruebas y en teoría no moví nada y debería escucharse bien, espero que escuche bien Y antes que nada chicos, antes de continuar, debo decirles que como siempre, olvidé guardar solo un capítulo Iba a grabar cuatro capítulos ayer, grabé tres y solo guardé hasta el segundo capítulo, por lo que tuve que repetir el capítulo de ayer Y no sé si los niveles estaban igual que como lo dejamos en el capítulo de ayer porque repetí todo Así que aproveché y puse a todos a nivel 16, ahí está, acabamos de pelear contra este güey que recordemos que nada más tenía un Apo Y pues nada, volví a capturar a el Shackle, no me acuerdo ni como se llamaba el pinche Shackle, así que no le puse nombre Si es que llega a estar en el equipo, le pondremos el nombre porque el Kamiomoto está en Ciudad Betusta Pero no importa, vamos a continuar También, este, quise levelear con caramelos raros chicos porque se perdió el leveleo de ayer Y dije, ah pues para más rápido, para que me dé tiempo a grabar un capítulo más, leveleo con caramelos raros y me da tiempo a grabar otro capítulo Este, tuve que repetir todo normal, tuve que levelear normalmente y por eso no pude grabar otro capítulo Lo estoy grabando este al día siguiente, porque no encontré el código de los caramelos raros chicos Encontré uno, pero era para tener 999 de todo lo que es la bolsa de botiquín Pociones, calcios, carburantes y todo eso, pero nosotros no queremos eso Queremos solo caramelos raros, así que si alguien sabe el código y me lo podría pasar, se lo agradecería infinitamente Así que, dejémonos de pendejada chicos, vamos a continuar que luego me la paso hablando todo el capítulo y no hago nada Por cierto, creo que me voy a saltar a ese wey Sí, me lo puedo saltar, para no tener que ir a curar y pelear directamente contra Venus Este, contra Venus con qué abrimos chicos Azusa, podríamos abrir con Hernández que es mi Pokémon favorito Mi Pokémon favorito, a la bestia Ay pinche lagazo y el emulador, mi Pokémon favorito del equipo actualmente O sea, no mi Pokémon favorito en general Azusa tiene 32, 33 de defensas 36, 26, 23, 31, 25, 30, 50 Azusa tiene buen set de movimientos Tiene de bastantes tipos, cubre bastante y es bastante defensivo Vamos a empezar con Azusa Vamos para allá Hay que tener respeto porque este combate en el juego normal es bastante complicado Esa morra tiene un purugli a nivel súper fuerte Supongo que va a ser 16 o algo así porque tampoco vamos más al desnivel nosotros Pero esperemos que no nos dé problemas ¡Suenos los tres comandantes del equipo galaxia! ¡Ay, espera! ¿Quién me ha liado? En realidad somos cuatro comandantes Me llamo Venus Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este Pero la gente no acaba de entenderlo ¿De entenderlo? ¡Ah! De entender lo que estamos haciendo Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste Bien, luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante Si yo gano, te vas Si ganas tú, se irá el equipo galaxia ¡Vamos, chicos! Que se vayan a la verga estos güeyes ¡Órale! Vayan, vayan, vayanse haciendo menos de aquí Le voy a partir su pinche madre ¡Meganium! ¡A la verga! Al 15 Tenemos Veneno X y tenemos al ataque ¡Híjole! Y yo que no quise empezar con Hernández que tiene la pinche Humareda Yo creo que la Humareda le mata de un golpe Pero cambiar, recibir golpe Es que me convendría más que Hernández estuviera full de vida para el segundo Pokémon que es el más fuerte Aunque si ya me sacó Meganium, qué probabilidad hay de que el siguiente Pokémon sea más fuerte que Meganium ¿Cuántas defensas quedamos que tenemos? ¿Creen que tenga un ataque tipo planta? Datos, perdón ¿Creen que tenga un ataque tipo planta este Meganium? Si tiene un ataque tipo planta 32, 60 PS Ya Susa tiene mucho PS, 32, 33 Creo que incluso podríamos resistirlo Los movimientos, Veneno X es 70 Al ataque es 90, ¿no? Creo que resisto cualquier cosa que me haga ahí Vamos a tantearlo un poquito con al ataque Vamos por allá al ataque Machada, ok Ataque lucha, yo soy agua Me quita 15 PS Nada, nada, no me quita nada Creo que podemos con Azusa, ¿eh? Al ataque Al ataque, mis valientes Uy, casi la mitad de la vida ¿Qué estás haciendo con mis Pokémon? Le estoy partiendo a su madre Azusa, hazle crítico Azusa, hazle crítico Uy, ahora me quitó dos veces más, ¿eh? Azusa, hazle crítico Tú puedes Tú puedes Uy Se bajó dos veces la velocidad, ¿eh? A lo mejor somos más rápidos ¿Vamos, Azusa? Sí, perfecto Sabía que íbamos a ser más rápidos Perfecto Y a chingar a su madre Meganium El peor es que Azusa ya lo tenemos En mitad de vida Pero bueno Tenemos un equipazo De otros cinco güeyes A full de vida Azusa sube el 17 Efectivamente Azusa sube el 17 Perfecto ¿Qué más me sacas? ¿Qué más me sacas? Uy, sube Muchísimo Electri-Bayer ¿Qué? ¿Electri-Bayer? Tipo eléctrico Mucho ataque físico Ataque especial Decente Buena velocidad What the fuck El luxo De la anterior serie Pues yo creo que Tenemos que ir con lo mejor Que tenemos Que es Hernández Lo mejor que tenemos Es Hernández ¿Eh? Vamos Hernández Tú puedes Gobernando You can do it 17 A la perga 17 Mmm Espera un momento Que creo que tengo Hueso Merang Hueso Merang Son 100 de potencia Puede fallar 80 de potencia 100 por 2 Son 200 Este 80 por el staff No Por la Por el beneficio Que nos da la El sol Son 120 ¿Cuánto ataque físico Tengo? 23 Y tengo más del doble De ataque especial Fíjense Yo creo Que el Que el hueso Merang Le hace menos daño Que la Que la humareda Potenciada por el sol Porque tengo Poquísimo ataque físico Vamos con humareda De una Camelo Oh shit Me confunde Me sube el ataque especial Pero me confunde ¿Ataque especial subió? No No me confunde Perro No te pegues Hernández No te pegues Hernández Por lo que más quieras Humareda Bien Usamos humareda Perfecto 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 Más de la mitad De la vida Uy vaya Sidra Aranja Creo que otro le mata Otro le mata Van Otro le mata Hace mucho sol Humareda Vamos por allá Me hace humareda Él a mí Ok No me quita mucho Ya no está confuso Humareda Vamos Le mata Le mata Le mata Grande Hernández Grande Hernández Grande Hernández Me gané Mi Electri Bayer Eh Uy Uy Me gané Y Electri Bayer No mames No te mames Vaya Vaya Dos Pokémon Eh Menos mal Hernández Es la mamada Oh Eso no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado De nuestro combate Vaya 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 Así que has perdido Contra una criatura Bueno No importa Hemos reunido Mucha electricidad Con la energía Que hemos obtenido Haremos algo Bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio Que hasta el jefe Dejaba reconocer Venus Deberíamos marcharnos Ya Cierra el pico El jefe Es la única persona Del mundo A quien acepta órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No tenés tanta importancia Supongo que es la hora De que me despida Y me vaya Por el momento Adiós El equipo galaxia Estaban diciendo Que quieren reunir Reunir Pokémon Y energía A cualquier precio Por lo visto Su idea era Crear un universo Nuevo Nada de lo que decían Tenía ningún sentido Para mi En cualquier caso No sé cómo agradecirte Que me hayas salvado Por fin podré ver A mi hijita ¡Papá! ¡Papá! ¡Hueles a mierda! ¡Eres otaku! Perdona nena Me hacían trabajar Sin porar Gracias, gracias Has echado a la gente mala Seguro que ahora Vuelve el Pokémon Globo Ah, es cierto Los lunes Sale aquí un ¿Qué se llama? Un Driflum Que no sé si está errándome Porque recuerdo Que cuando randomicé la room No me dejaba cambiar Lo de randomizar Pokémon estáticos Así que no tengo Ni idea si está random Vaya combate Vaya pinche combate ¡Ay no! ¡Hansom! En Pokémon Diamante No existe Hansom Y es tan bonito Que no existe Hansom Ah sí, es cierto Eres tú, sí He oído que el equipo Galaxia Ha hecho acto de presencia En esta central energética Por supuesto He venido corriendo Y bien ¿Dónde están esos bandidos? Venías a gatas Pendejo ¿Cuál corriendo? Mmm Has echado de lugar Dices Solo entrenas Pokémon Pero Muy bien hecho Voy a investigar dentro Ay con este wey Ay con este wey Magnífico Sí, sí, sí Lo que me has dicho Es cierto Es prendido Pese a tu corta edad Muchos quisieran entrenar Como tú Muy bien hecho Voy a dar casa A sus maleantes Me han soplado Que la guardia Del equipo Galaxia Se halla en Ciudad Ventusta Debo partir hacia allí Sí De seguro Voy a ir yo Y voy a llegar primero Que tú Tú vienes a gatas Culero Vamos de volada a curar Fua 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 Menos mal que solventamos Ese combate Como si nada ¿Eh chicos? Si Gardevoir Se empezaba a pegar Y luego Y luego Este Tenía que hacer un cambio O algo Hubiera estado bien cabrón Porque la humareda De ese wey Se beneficiaba por mi sol Yo sabía que alguna vez Iba a pasar algo de eso De que mi pinche sol Iba a beneficiar a un rival Y tengo 3 Pokémon débiles a fuego No me agrada nada Tener 3 Pokémon débiles a fuego ¿Eh? Pero literalmente Los 6 Pokémon que tengo en el equipo Creo que son los 6 más fuertes Que tengo En general En el PC y todo Aunque Debe volver nuestro queridísimo Por cierto La miel del árbol de acá ¿Ya habrá pasado el tiempo? Este ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo? Lo olvidé Ah sí Del Nocturl Cuando pueda evolucionar Nocturl Yo creo que va a entrar al equipo Porque el ataque especial que tiene Junto con ese objeto Digo objeto Ah sí, sí, sí Hay Pokémon en el árbol Junto con este ataque de Arceus Va a ser muy bueno Vamos a poner a Arceus Monster Banda De primera Y esto es Ciudad Floral Así que primer Pokémon De la Ciudad Floral ¡Qué susto! Ay, no está random No está random No está random Banda Silbato Lo capturo Para por si acaso Pero es que de todos modos Las evoluciones de este wey No me llaman nada la atención A ver, creo que no está random ¿Eh? Porque Generalmente debería salir esto Tajo cruzado Ahí está Y se va ¡Chingas a tu madre! Bueno, pues ya no vamos a poner Mil en los árboles Banda Porque Burmy Sí sale en los árboles O sea, no estaba random Y si estaba random Se me fugó el culero Así que bueno Bueno, no pasa nada Seguimos con 4 vidas Banda Seguimos bastante bien En este loque Vamos bastante Bastante bien En este loque Por cierto Aquí podemos capturar Primero vamos a hacer Esta pelea No quería hacerla Porque se volteó Este wey Así que ¿Ya qué? Sí es cierto El Bosque Betusto El Bosque Betusto Va a ser dificilísimo Banda Deliver No me vayas a hacer El mismo destino Como la serie pasada Puto Deliver de mierda Este Que les estaba diciendo El Bosque Betusto Van a hacer combates dobles Todo el rato Todo el rato Y lo peor es que son Combates dobles No con 2 Pokémon míos Sino con un Pokémon De otro entrenador De la morresta Peliverde Que no me acuerdo Cómo se llama Y si esa wey Tiene un Pokémon malísimo Casi que van a hacer Dos contra mí Este Deliver puede tener Algo volador O algo hielo Creo que no tengo Mucha defensa especial Este Voy a cambiar Hernández Cambiamos a Hernández Metemos el sol Puño hielo Cómo lo sabía Cómo lo sabía Humareda Y muertísimo Perfecto Y Hernández sube al 17 Perfecto Hernández al 17 Agarre Agarre No sé Arraba con potentes pinzas Nah Ni madres No aprender agarre Ni madres Ok Perfecto Este Pokémon de root Pokémon de la ruta 200 No sé que sea esta ruta Pero vamos para allá Vamos para allá Primer Pokémon de la ruta Que es un Probopass Uy Es bueno Es bueno Para un bloque es bueno Porque es bastante tanque A ver Este Silbato No No lo falles Danza pétalo Ok Buen ataque Danza pétalo es físico Si lo tanqueo bien Silbato No lo falle Seus monster Se confunde Silbato Lo dormimos Para que no se pegue a sí mismo Híjole Es este roca A cero Un foco resplandor No lo puedo dormir Este Asusa que lo tanqueo Un poco Alboroto Tanquealo Ahí está Híjole Y ya me da miedo Sacrarse un monster Porque está poquita vida Vamos para allá Tenemos que capturarlo Tenemos que capturarlo Tenemos 10 pokeballs Capturate Probopass Capturate Probopass Vamos Vamos No Ni se mueve Alboroto Que tengo para quitarle más vida Es que Luego si se vuelve a confundir Puede que se mate Cabeza de hierro Golpe roque Le hace por 4 Al ataque le hace poco eficaz Veneno X No le afecta Le voy a lanzar otras pokeballs Pero si no puedo Creo que al ataque no le mata Ahí debe de tener muchísima defensa Pokeball Vamos por allá Aunque le saco 6 niveles Ese es lo que me da miedo Uno Dos Tres Vamos Vamos Buen Pokémon Buen Pokémon Que se va a llamar Nada más Y nada menos que Howlain Howlain ¿Cómo se pronuncia? Howlain o Howlain? Este Creo que él vino del canal De De mi amigo Shazomi Así que perfecto Bienvenidísimo a la serie Bienvenidísimo Te llevas el mote Este Howl A ver No quiero escribirlo más No quiero escribirlo mal Howlain 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 Buen Pokémon Es súper defensivo Y no sé si meterlo al equipo Si lo meto Yo creo que sería por la araña Ahorita vamos a ver Qué tal está Uy Híjole Pele ahí Voy a ir a curar a Zeus Monster Pues sirve que vemos el Probopass Y decidimos si lo metemos al equipo o no Aunque es otro débil a fuego Pinche madre Pinche madre Con los débiles a fuego ¿Te imaginas que tenga ignífugo? Uy ¿Se imaginan que tenga ignífugo? O que tenga potencia Una mamada así Vamos a ver qué tiene Vamos a ver qué tal la habilidad Y todo eso A ver Veamos 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 PC de alguien Mover Pokémon Y aquí está Howlain Tiene una MT A ver Se la quitamos 789 Ahorita vemos cuál es No mover no Datos Probopass Naturaleza grosera No sé qué tan buena sea la naturaleza grosera ¡Oh! Tiene piel tosca ¡Qué rico! ¡Qué rico piel tosca! 22 de ataque especial 45 de defensa especial 39 de defensa física ¡Uy! ¡Qué rico Pokémon! Un tanque con piel tosca Mismo destino Alboroto Psicorrayo Danza Pétalo ¡Oh! ¡Shit! Alboroto Mismo destino Se lo vamos a quitar No creemos que muera Danza Pétalo es especial Tiene más ataques especial Este güey Híjole Pues yo creo que va a entrar El equipo Para el siguiente capítulo Lo voy a tener leveleado Y yo creo que vamos a tener Que sacar a la araña Porque todos los ataques Venimos ya tenemos con otros Y la araña La araña No es mal Pokémon Pero pronto Mientras vayamos avanzando En la historia Se va a hacer peor Así que De momento se va a quedar aquí Lo analizaré fuera de cámara Leveleando al Probopass Y decidiré si lo quito ¿Qué más nos pudo haber salido? Más que Rem Prefiero mucho más a Probopass Gracias Huimos Hemos podido escapar Ay güey Que Hoblin Es bastante lento Digo Seos Monster Este Ah Déjame escapar Puto A ver Hazme triple patada Terremoto Ay bueno No me quita mucho Te voy a matar Por culero Órale Ahí está Perfecto Que no me salga otro Pokémon Que no me deje escapar Ah por cierto La MT Hay que ver Que es la MT Ojalá sea Roca afilada O algo así O joya de luz Para dárselo Al mismo Probopass Junploof Seos Monster Este Este güey es volador Este güey es volador Y puede tener algo volador Mono Hernández Azusa Y es planta Hernández Venga Hernández Que me hace Martillazo Perfecto Se atenúa por mi sol O mareda Y muertísimo Perfecto 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 Seos Monster Sube al nivel 17 Legado No 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 Perdón Este El ataque legado Lo que hace literalmente Es suicidarse Y bajarle las estadísticas Al rival Ni de pedo Grimer 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 Este Vamos con Mono Mono Y golpe cuerpo Golpe cuerpo Ahí está Mofa Chinga tu madre De todos modos No tengo ningún ataque Que no sea de contacto Así que La Mofa Me la pela Y por último Jinx Hernández Si Hernández Hernández No hay de otra ¿Creen que sea uno más rápido? Yo creo que si Le saco 6 niveles Un mareda Y muertísimo Muertísimo Perfecto Perfectísimo ¿Y esto qué es? Parte amarilla Bueno Vamos a ver Que MT es la que me dieron MT86 MT ¡Enviteigno! ¡Qué chulada! De momento No se la voy a dar A nadie Uy De momento No se la voy a dar A nadie Por si luego Consigo una arcana Y no algo así Pero Enviteigno Es una chulada De MT Este Vamos a pelear Contra esta wey ¿Sí pelea esta wey? Sí Sí quiere pelear Último combate del día Llevamos 20 minutos Episodio de combates extremos Y de capturas La morra esa Lotas Perfecto La comandante Que tenía un pinche ¿Cómo se llama? Un Electri-Bayer Un Meganium No mames Me pudo dar unos problemas Si no fuera porque Mi equipo es la mamada Golpe-Umbrio Vamos para allá Golpe-Umbrio 120 de potencia Pega súper fuerte ¿Qué tanto le quita? Le mata Perfecto Qué buen equipo Qué buen equipazo 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 Pues muy bien chicos Vamos a dejarlo por aquí El loke va muy bien Va muy muy bien Me da un poco de miedo Que vaya tan bien la verdad Pero no pasa nada chicos Nos vamos a pasar este loke A huevo que sí Muchas gracias por ver Voy a ver qué hago con el Probopass Y hasta la próxima Adiós Vídeo Sí Pues así Sí Gracias.